y como le gusta flor antes de subir a acostar unos rascaditos de la tía carencias ay qué gusto a ver a ver qué cara pone ay la flor que la rasquen y ahora saca la lingüita y todo de gusto ay 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 esto es vida pero que hace que te va a dar tortículis y en esta carretilla que es la que quiere coger que no siempre le envidias es donde la subimos a casa a dormir ya cae la noche pues todos a la casa a compartir hogar hasta mañana flor adiós